amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es un día súper especial llegamos a la meta de 1.100 suscriptores muchas gracias a ustedes por ver el contenido por compartirlo y por dejar sus comentarios estoy muy feliz hace unos días cheque la cuenta y llegamos a 1.107 suscriptores ahorita y en estas fechas he ido muy seguido a la leo store y en esta ocasión fui a comprar una cosa pero regrese con dos entonces y me gustaría que para el siguiente especial me dejaba algunas cuantas preguntas dudas comentarios para que yo los esté leyendo y también dejen sus saludos y un saludo en el siguiente especial de suscriptores que sería en el de 1200 suscriptores entonces espero que también pronto podamos llegar a la mesa de esos 1500 1200 suscriptores y en sus comentarios contestar sus preguntas y dudas y todo lo que tengan que decir muy vale el día de hoy bueno ayer entierro fui a la leo store en un fin de semana había mucha gente y anteriormente había ido a conseguir unas minifiguras del bolsito donde puedes armar tus minifiguras ya después les estaré enseñando qué figuras armé en el siguiente especial lo más seguro ahí les estoy mostrando ya a detalle las minifiguras y en esta ocasión nada más iba por si las piezas especiales les estaré contando la historia en el próximo video y agarré y me di cuenta que mientras di la vuelta por toda la tienda de de los torgales pachuca y me encontré con unas piezas que aparentemente tenían rato que ya no estaban en la tienda y dije tengo que volver por esas piezas y cuando regreso me encuentro otra nueva pieza que dije me la tengo que llevar porque si no de hecho estaba así de dejo una pieza y me llevo la otra pero pues al final me traje las dos entonces creo que fue algo muy muy bueno salí y salí muy contento en esta ocasión de la agenda, salí como político navidad bien contento y bueno, ya, sin más, vamos a ver que tiene la bolsa, de hecho ya se ve un pedacito, pausen el video y diganme que crees que tenga la bolsita déjenme su comentario y ahora si quiten la pausa y vamos a continuar en esta primera parte ya se ve que sale y chequen esto nada más, es una joyita que es de Spiderman, regreso a casa entonces está super padre, yo como tal no puedo comprar muchos sets de Marvel porque son un poco elevados entonces dije, lo vi a este, está en $2.70 creo y dije, bueno, vamos, a ver, déjenles digo el precio bien ya regresé y les tengo el precio, su precio original es de $2.29 pero traía una oferta de un descuento de $98.70 entonces creo que lo agarre a un buen precio y chequen esto, trae muy buenas minifiguras ahí está, entonces en un buen pack y trae buenos accesorios, entonces dije, me lo tengo que llevar porque me lo tengo que llevar y más que nada, una, dos, o si va a votar por la nueva película, pum, iba a subir de precio y dije, no, pues, es ahora o nunca, pum, que me lo traigo, y ya, yo nada más iba por esta pieza, por esta pieza, por esta joya había otros dos kits de minifiguras, uno de City, que es de, bueno, no es de City, es como de minifiguras nada más pero son de un circo, y después había otro que era de, de Avengers, donde viene Falcon y otros cuatro monitos no estoy muy seguro de los personajes, y creo que también viene de la viuda negra, y esos cuatro, pero yo dije, no, Spider-Man, Spider-Man entonces, próximamente, en un video, les estaré mostrando que todo viene en este set, y si es bueno comprarlo yo digo que sí, ya les estaré mostrando después, y luego tenemos otro más, una tacita, no, no es cierto, es, es, bueno, esta es una tacita chica, pero, chequen esto una mega taza, entonces, es, es una de estas tazas de, de Lego, para las minifiguras, pero versión gigante, chequen esto entonces, también ya en otro video, les estaré dando, eh, una imagen más clara de esto, es, es, es súper, se ve grande pero realmente, está, está bien, entonces, chequen esto y, cuando la vi, dije, no, me la tengo que llevar me la tengo que llevar, y listo entonces, está súper complejo encontrar estas cosas y dije, no, es ahora o nunca, es ahora o nunca entonces, chequen, chequen, chequen esta maravilla y bueno amiguitos, entonces, creo que eso sería todo por este especial muchas gracias por verlo, por quedarse déjenme sus comentarios, sus preguntas y dudas y con gusto, yo, 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 yo les respondo entonces, vayan a compartir este video y espéren los próximos reviews en el canal y no olviden suscribirse, dejar su comentario darle like a este video y compartirlo y bueno, yo aquí me despido, yo soy de Charly Brick y nos vemos en un próximo video, muchas gracias por verlo chau chau